Pero el mecanismo nacional requiere especialización. Entonces, si una decisión del Estado es endosarle a la institución de protección de derechos humanos de su país el mandato de mecanismo nacional, tiene que hacer modificaciones importantes. ¿Cuál? La primera, especializarlo en la prevención de la tortura. Es decir, ya no sólo va a prevenir de otras violaciones de derechos humanos, sino que tiene que tener expertise en el tema de la prevención de la tortura. Eso va a generar un equipo específico, llámese unidad, no importa el nombre que se le quiera dar, pero tiene que generar una dinámica distinta a lo que ya hace. Las comisiones de derechos humanos o instituciones de derechos humanos hacen un informe anual. El mecanismo nacional hace su propio informe. En otras palabras, tiene que tener una dinámica distinta, autonomía, su propio informe, su propio presupuesto, sus propias capacidades, y tiene que focalizarse exclusivamente. En otras palabras, sí hay que hacer ajustes a la ley, hay que hacer ajustes al presupuesto, dotarle presupuestos adicionales, darle las mismas facultades que tiene su comité. No puede ser nunca un endoso automático a la Instancia Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, tan importante como eso es que haya una cultura dentro del mecanismo nacional y capacitación sobre la prevención, es decir, sobre su misión de prevenir, y cómo hacerlo con independencia, y cómo hacerlo de manera que hayan mecanismos de control, mecanismos de seguimiento. Para mí es muy importante, tan importante como esos requerimientos objetivos, que haya sensibilización de los funcionarios en el tema de la prevención de la tortura.